Pase, vaya señor, vaya señor Escuchame, te lo juro por mis tres hijos en este momento, escuchame Vamos a entrar El periodista El periodista y... Quédese tranquilo, quédese tranquilo El periodista y el camarógrafo ¿Eh? Periodista y camarógrafo ¿Podemos pasar? ¿Podemos pasar? Aquí está el juez también, supervisando toda la situación Está el juez Liporachi Que se está acercando Vamos para atrás Juez, estamos listos para entrar si usted lo autoriza y ellos lo aceptan Vamos a tener que colocar una extensión de cable Por lo cual le pido que... Le pido que... Mantengan ustedes la transmisión un instante nada más Y luego la retomamos Bueno, vamos a explicar que Jorge Pizarro está transmitiendo Del interior de un edificio que está ubicado en la calle Bartolomé Mitre A la altura del 1900 Que desde hace por lo menos un par de horas Está cercado por la policía A consecuencia de que un grupo de delincuentes Tomó como rehenes a por lo menos seis personas que estaban en el interior de una oficina del CONICET Ellos son tres Solicitaron cuando la policía detectó porque habían golpeado al personal de seguridad Supo la policía, rodeó inmediatamente el lugar, la manzana y un amplio operativo Ellos se dieron cuenta que no podían escapar Por lo tanto solicitaron además de alguna comida, alguna bebida La presencia de periodistas y también del juez Para negociar con el juez casualmente la entrega de los rehenes y su propia entrega Por esa razón está América Noticias con sus cámaras Y Jorge Pizarro en ese lugar a punto de ingresar En el mismo instante en que los delincuentes den la aprobación Hasta ahora viene una negociación que ha logrado llevar a nuestra cámara Hasta la misma puerta del lugar Vale decir que entre los rehenes hay un custodio del edificio Que está herido de bala por lo que sabemos Y que seguramente debe ser evacuado cuanto antes para recibir algún tipo de atención No ha trascendido que estado de gravedad tiene Vamos a escuchar el audio de lo que está ocurriendo No tenemos imágenes porque están haciendo una nueva conexión Jorge te escuchamos Jorge ¿Te me recibe? Sí, te escuchamos perfecto Jorge ¿Podés hablar? Contarnos lo que pasa Cómo no, Mónica Exactamente las 19, 2 minutos Bueno, aquí lo que tratan de realizar Es persuadir a los delincuentes De que justamente con el ingreso de los periodistas En este caso el ingreso nuestro Que es lo que ellos han pedido Y el juez autorizó Estamos aquí nada más que prestando un servicio Jorge Bueno, sí, Néstor, adelante Ya tenemos las imágenes Ahí observamos al policía que está hablando con ellos a través de la mirilla No, nadie te va a matar No, nadie te va a matar Hay periodistas De mis compañeros lo mataron en el planta No, yo te doy Yo te doy Yo te doy mi palabra que salimos todos bien Levantó la mano y lo mataron Yo sigo que hace 3 horas que estoy hablando con vos Yo te doy mi palabra Jorge Jorge Muchachos, vamos a calmarnos un poquito, por favor Vamos, aténdeme Vamos a calmarnos un poquito Vamos a retroceder Vamos a dejarlo a toque Vamos a dejarlo a toque Que se calme un poco Porque nos estamos poniendo todos nerviosos Les pido, por favor Vamos, dos pasos para atrás todos Dos pasos para atrás Acá está muy cerquita Mónica Néstor, el juez Doctor Liporachi, concretamente Bueno, ¿qué podemos decir? Estamos transmitiendo en vivo Doctor, usted puede considerar que la situación está medianamente controlada Está medianamente controlada Está medianamente controlada ¿Qué le podemos decir a los familiares de las personas que están adentro? Tranquilicen que lo estamos manejando Doctor, ha sido muy gentil, muchas gracias ¿Por qué? Sí, Mónica, adelante No hay ninguna posibilidad de que él vea televisión Que sepa que está en vivo Que tenga algún contacto de audio Aunque sea con nosotros A ver si reconoce la voz de Néstor O la mía Que se convenza de que efectivamente está resguardado por una cámara de televisión Porque aparentemente él no termina de creer Que lo están televisando Sí, Mónica Lo que él ha dicho cuando nosotros le planteamos eso Me dijo ¿Vos conocés a ese que hace imitaciones? A ese Cheruti textual Claro, tiene miedo que lo engañen Tiene miedo que lo engañen Además, en este lugar no hay ningún monitor No hay ningún televisor Además, Néstor Además alude a que ha tenido un compañero De andanzas que Bueno, en una situación similar Y cuando le garantizaron la vida Terminó perdiéndola Jorge, a ver si escuchamos Hasta todo el mundo atrás Todo el mundo para atrás Todo el mundo para atrás No, no, pasen para allá, por favor Pasen para atrás Pasen para atrás Porque nos estamos poniendo todos nerviosos ¿Pillarro? Sí, Néstor, adelante ¿Se conoce el nombre de las personas que han sido tomados como rehenes? No, hasta ahora eso se maneja Bastante, bastante, bastante Estrictamente Acá lo que se trata también es de Exactamente De no alterar más las cosas Como usted habrá observado Las personas que están adentro El interlocutor Que ha tomado los rehenes De nombre Claudio Apodado como Toki Bueno, realmente Está planteando una situación muy tensa Ellos están pidiendo Hasta la última de las garantías Para poder salir En absoluta Pero lo que solicitan Pizarro Es la presencia de Periodistas de televisión De cámaras de televisión Además del juez Esto es lo que ellos quieren para entregarse Ahora Ellos han identificado Ellos han identificado Distintos medios periodísticos Y de última pidieron la presencia De este noticiero Que es el que está en vivo Para poder Negociar con tranquilidad Seguramente ellos tienen contacto Con alguien en el exterior Cuestión que le puedan decir Que efectivamente Las cámaras de América No, Néstor Esto es lo que No, Néstor Néstor Esto es lo que Ellos han Dicho que no tienen Como posibilidad Para poder cotejar La negociación Pizarro Pizarro Un segundo Si, la negociación Es muy dura, Néstor Un segundo Ellos deben tener Dicen que no Pero es muy probable Que algún familiar Algún amigo Que ellos puedan comunicarse Para ver si efectivamente Las imágenes de este lugar Están saliendo en vivo Por el noticiero de América Bueno, ellos dicen que no, Néstor Y aquí forzar una situación Es muy delicado Porque hay seis personas Tres hombres Tres mujeres Un custodio de seguridad herido Hay que tener mucho cuidado La última oportunidad Que nos das, viejo Nosotros te dimos Todas las posibilidades Pediste las pastillas Te las dimos No, no, no Estuvimos charlando Lo más bien Me estás poniendo loco Mirá que yo tomo, me loco Me estoy poniendo loco Dale Bueno, vamos a tratar De calmarnos de alguna manera Es lo único que te pido Yo te doy todas las garantías Yo soy el comisario Que escribe el sumario, viejo Te doy todas las garantías Y hasta ahora No hiciste ninguna cagada grande No hiciste ninguna cagada grande, viejo No terminemos en una locura Te lo pido, por favor Haceme caso Mirá Yo me quedo acá enfrente Los periodistas están acá Detrás mío Abrís la puerta Van saliendo las personas Salís vos entre las personas Y bajamos todos juntos Hasta la planta baja Yo te doy mi palabra de hombre No, entre Pero no hay otra forma Si tienes medio de las personas Si querés estar seguro Salís entre medio de todas las personas Sí, sí, sí Salís, mirá Te pones el chaleco antibal A la cabeza, hermano Mirá ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? No es la gama difícil Hermano Hicimos todo lo que Mirá todos los medios de publicidad Que hay acá Mirá todos los medios Se está mirando el país Vamos con el chaleco Vamos con el chaleco Bueno, la respuesta Néstor ha sido Cerró la mirilla Y bueno Aparentemente aquí Ya se van interrumpiendo Las negociaciones Un detalle En algún momento En algún momento De la conversación Les habían ofrecido A ellos Salir cubiertos Por chalecos antibalas Y lentamente Aquí ya se habían Empezado a disponer Los chalecos Para que pudieran salir Los captores Quiero decir Que estos chalecos Además Estaban siendo usados Por los policías Que estaban aquí dentro Y ellos mismos Se los sacaron De su cuerpo Y los colocaron allí Para que Justamente Los que están Peticionando Del otro lado Con los rehenes Bajo su poder Tuvieran La absoluta Total Y plena seguridad De que la vida De ellos Está salvaguardada En algún momento Lo que ellos plantearon Era la posibilidad Mónica De salir Con los rehenes Desde aquí Y bueno Aquí es donde Se está dando Esta pulseada En este edificio Que está totalmente evacuado Sí, adelante Primero ¿Cuántos son los delincuentes Que están adentro? ¿Cuántos son? Porque estamos Están hablando Con un tal Toki Que es la única persona Que por lo menos Identificado Pero se sabe ¿Cuántos son exactamente? Dos delincuentes Mónica ¿Y se sabe A qué entraron? Porque parecería ser Que no es un lugar Por el que circula dinero Entraron azarosamente Allí No, no ¿Por qué entraron A ese lugar? Esta es una dependencia Del CONICET Y yo creo Que aquí Pudo haberse dado Algún dato errado Que ellos tenían Y la presencia Del custodio privado Complicó El desenlace De esta situación Ahora Mónica Estamos llegando En el momento Más dramático Porque se interrumpieron Todos protegidos Por los cuerpos De los rehenes Acá lo que se pretende Especialmente Es preservar La vida de las personas ¿No es cierto? De todas las personas Bueno, a tal punto Que fue la policía Y la justicia La que convocó Prácticamente A los medios de prensa Y facilitó Todo para que los medios De prensa Participaran Activamente De la negociación Sí, sí Bueno, aquí Se continúa Haciendo Todo lo necesario Como para satisfacer Las demandas De las personas Que están dentro Tóquí 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 ¿Qué pasa? Eh ¿Qué pasa? Tóquí Estoy con lo que me dijiste Estoy por lo que me dijiste Tengo lo que me dijiste Cualquier persona Ese usted De lo que vos me dijiste Tengo lo que me dijiste No, yo te canto la justa Negro, te canto la justa No, yo te canto la justa No, yo te canto la justa No, yo te canto la justa Yo estoy hablando con vos De que estás acá ¿Qué pasa? ¿Hola? No, no, no No, no No, no No, no No, no Quédate tranquilo Quédese tranquilo Lo único que quiero es que todos Nos vamos de acá No, no Tomá Quédate tranquilo Quédate tranquilo No, no, no No, no, no Bueno, quédate tranquilo No hay problema No, no hay problema Gordo Decime, decime Dale, me de huevo Sí, yo te lo voy a conseguir Dale, huevo Tienes en el escritorio ¿Qué? Tienes en el escritorio No, yo no, pichón Dale, dale, dale Toqui Cumplamos con lo que vos me habías dicho Ya tenés toda la prensa ¿Qué más querés, negro? Dale Pero si vos Escuchame Era lo que me habías pedido Nosotros estamos haciendo todo Para que todo salga bien Para que vos te vayas acá Si vos soy el que mandas Yo ya cumplí con todo Toqui Lo que vos me pediste Ya Lo que yo tengo acá Acá Lo que yo tengo acá Dijo que no conoce Ningún periodista Escuchame Pizarro Creo que lo conoce Todo el mundo ¿Eh? Vos conoce Y acá Si se lo conoce Vos no conoce a nadie Escuchame Yo me quedo solo acá Y te lo muestro a Pizarro Decirle que Decirle que se asome Cualquier de Dale Decirle que se asome Yo se lo muestro a Pizarro ¿Eh? No, es Pizarro El que está acá Pichón Hacé lo que lo veo a otro Dale Hacé lo que lo veo a otro Pizarro Por favor Te pido nada más Toqui Toqui ¿Por qué no cooperamos Los dos un poquito? Yo estoy cooperando Tengo la mejor buena voluntad Ya te pedí Todo lo que vos me habías pedido Decirle que cualquiera Se asome acá Capaz que es porque no ve tele Toqui Aunque sea uno Así que se asome Nada más Para que vos te quedes tranquilo Que mire por la mirilla Pizarro es conocido No me puede decir Que no lo conoce Toqui Por la mirilla estoy yo Fijate Yo no te doy Toda la garantía Toqui ¿Me escuchás? Hacé lo que Hacé lo que cualquiera Se asome ¿Eh? Bueno ahora Mirá Acá te lo pongo al frente No Que mire otro Hacelo Hacelo que mire otro Toqui Por favor Mirá Acá está conmigo Señora Asómese Pónganlo con ese Pizarro Por favor Miren Miren No me digas que no lo conoces Jorge Pizarro ¿Ve? Miren Escuchame Este es Jorge Pizarro Mirá madre Me va a decir que no es Jorge Pizarro Este es Jorge Pizarro Madre Mirá Toqui No te miento Yo te juro Es Jorge Pizarro ¿Eso? ¿Eso es tuyo no? ¿Una credencial? ¿Eso tenés? Toqui Es Jorge Pizarro Vamos a dejarlo que descanse un poquito ¿Eh? Porque ya Ya estamos Estamos muy nerviosos Vamos a dejar que descanse un poquito Que descanse un poquito ¿Eh? Vamos Vamos para atrás Pónganse para allá Porque estamos muy juntos Un metro para atrás Aunque sea Un metro para atrás Un metro para atrás Néstor Los pedidos de las personas que están adentro Fundamentalmente ahora Ya no pasan por la comida Por la bebida Sino por pastillas Ya hubo dos entregas Sí De pastillas Y parece que esto no llega a satisfacer Hay allí dos mujeres muy nerviosas Y la situación parece no encontrar un punto de salida ¿No se puede acercar un televisor para que ellos se den cuenta que están transmitiendo Que estamos transmitiendo en directo? Esto es imposible Muchachos Tranquilos ¿Les parece? Bajamos todos para dar un poco de tranquilidad ¿Por qué? Muchachos Muchachos vamos a bajar todos Por favor unos minutos Por favor les pido Bajen unos minutos Quédense acá en la escalera Así le damos al toque Un poco de tranquilidad ¿Eh? Bajemos un poquito Así lo dejamos pensar Dejamos que descalse un poco ¿Sí? No, dejen las cosas si quieren acá Sí, pero les pido por favor que bajemos Y dejamos el pasillo libre Bueno ¿Sí? Un minutito Muy bien Muy bien Néstor Mónica 19, 15 minutos En vivo Desde el cuarto piso de este edificio Ubicado en la calle Bartolomé Mistre al 1900 En la zona de Congreso Edificio que está Totalmente copado por Policías que tratan de Terminar Este episodio que tiene hasta el momento Seis personas como rehenes Jorge En esta dependencia del CONICET Una oficina de compras aparentemente Jorge Jorge Los delincuentes muy nerviosos Hasta el momento consiguieron Todo lo que buscaban Aunque esto No pudo satisfacer Las necesidades Que ellos tienen En estos momentos Como para poder ¿Qué pasa? Pablo Jorge Jorge Tres hombres Tres mujeres Jorge Y un custodio privado Que está Herido Allí Dentro De este cuarto Jorge Jorge ¿Nos escucha? Parece que no nos está Escuchando No, no escucha Vamos a hacer la pausa Aprovechamos rápidamente Porque en instantes Volveremos a ese lugar Estamos transmitiendo en directo Hay rehenes Los delincuentes hasta ahora No quieren abrir la puerta A pesar que solicitaron Prensa Ahí está América Noticias Transmitiendo en directo Con Jorge Pizarro Y también está el juez Liporache Una situación extrema ¿No? Sí, muy grave Muy grave Hasta ahora Digamos sin consecuencias Para los rehenes Esperemos que todo siga igual La pausa Cuando volvamos La negociación América Noticias En directo Con los delincuentes Que tienen a seis rehenes En un edificio Del barrio de Congreso La negociación Es muy difícil Minutos de tensión Intentan Preservar Las vidas De los rehenes Bueno, estamos detenidos Aquí con el noticiero De las 19 En una historia Que está ocurriendo En este mismo momento Ahí están Las cámaras de televisión Instaladas Adentro de un edificio Bartolomé Mitre En 1900 A dos cuadras Del Congreso de la Nación La manzana Está cercada Adentro está la policía Las cámaras de televisión Ahí está Jorge Pizarro Con nuestra cámara Los delincuentes Que pidieron Periodistas Y pizza Y gaseosas Y pastillas Y la presencia del juez Y la presencia del juez Todo, absolutamente todo Pizarro Te escuchamos Y te vemos Muy amable Néstor Bueno Perfecto Néstor Acá lo que nos está pidiendo Uno de los comisarios A cargo Es que Le dejemos por lo menos Un piso Libre Entre la puerta Donde se van a producir Por cuarta o quinta vez Las negociaciones Y el lugar donde Aguardemos Un grupo de policías Y tres periodistas Terminarán Eligiendo los mismos delincuentes Quien será El que Como comisario Vamos a bajar todos Vamos a bajar Esperando 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 a ver De que Este Los Que están en el interior Entiendan de que No corren riesgo Sus vidas ¿Qué podemos decirle A las familias De las personas Que están dentro? A las personas A las familias Decirle que tengan Este La absoluta tranquilidad De que la policía No va a realizar Ninguna actividad Que pongan riesgo De vida Es la integridad De ellos Ha sido muy gentil Comisario Muchas gracias Ya nos estamos desplazando Donde usted nos indique Aquí Estamos Un poco atascados Por Los cables Que se encuentran Comisario Puede hablarnos ahora Bueno Bueno Mónica Ahora si Podemos confirmar Que han empezado Las negociaciones Y Están solicitando Una vez más Mientras Los negociadores Van tomando nota De las peticiones Decía Otra vez están pidiendo La garantía Vamos hablando así Escalonadamente Porque estamos reproduciendo Lo que ellos Están diciendo El periodista Las pastillas Y quieren saber Cuál es el trámite Que tendrían que hacer Para Poder retirarse De acá Quieren saber Si hay trámites Administrativos Néstor Mónica Acá Están tomando Absolutamente Ellos Todos los recaudos Es como si Supieran Es como si supieran Que es lo que va a ocurrir Que es lo que va a ocurrir Que es lo que tiene que pasar Y se quieren Asegurar Absolutamente Hasta el más mínimo De los detalles Jorge Allí se han dispuesto Sí, Néstor Adelante Por momentos Alcanza a escucharse La voz de Toki Exactamente Y del negociador Sí A ver si podemos Con el respeto A la situación Y sin entorpecer Absolutamente Nada Acercar el micrófono Exactamente Néstor Está ¿Qué pasa? Que alguna vez Que esté ísame La verdad que yo te doy ¿Tú no te doy? Está ¿Tú no te doy? No te doy No te doy Ok ¿Tú no te doy ¿Tú no te doy? No te doy Ah, que en los momentos Sí Es el oficial Que está hablando Yo te doy cuenta ¿Tú no te doy Estamos en los людей ¿Tú no te doy No te doy ¿Tú no te doy ¿Por qué? ¿Tú no te doy 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 Por favor, podemos bajar un poquito. Por favor, bajemos un poco. Bueno, ahora sí. Néstor Mónica. Ahora, el filo, la cornisa entre poder colaborar y no entorpecer aquí es muy delgada. Lo más importante es colaborar en este caso con la policía Pizarro. Lo más importante es cumplir con lo que ellos piden para preservar la vida de las personas que están ahí. Y eso es fundamental. Sin duda, Néstor, además hay que señalar que una situación tan riesgosa nadie la asume. Porque sí, a no ser que... Yo quiero contarle que conversé directamente con el jefe de la Policía Federal Argentina porque yo quería tener las seguridades de que el pedido había sido justamente el que partía desde adentro y fue el comisario...